Miami, las entradas ya estaban a la venta, Fátima es mundial, iba a hacer una presentación en un teatro de Miami. Finalmente, ayer la página que vendía las entradas, para el 22 de julio de este año, decidió cancelar el show. Vos entras, tenemos las imágenes, me parece la captura, entras a la página, está la foto de Fátima y un cartel rojo arriba que dice cancelado. Y pasa que el dólar se fue. ¿Qué pasó? Bueno, eso puede ser un tema también. Sí, porque hay que llevar, porque hay que invertir. La gente que compra las entradas, es gente que vive en Miami. No, pero no por la gente, sino la inversión previa. Tenés que armar, no es que la llevas sola y se pone una careta. O puede tener que ver, a veces cancelan por poca venta de entradas. Bueno, me explicaron qué fue lo que pasó, hablé con Marcela, que es la dueña de la productora Nuevos Aires. Ay, la conozco. Carlos es una productora que lleva muchos espectáculos. De hecho, por ejemplo, Mavi Echecopar estuvo haciendo un show en Miami. Marcela Guay. Claro, Marcela Guay. Sí, la trajo a la Pantoja, gracias a ella la pude ver a la Pantoja. Hablé con Marcela hoy, muy temprano en la mañana, preguntándole qué pasaba, por qué se había cancelado el show. Y me explica que tiene que ver con la separación de Fátima con Norberto. ¿Con eso? Claro. ¿Por qué? Porque el arreglo lo habían hecho con Norberto. Y no solamente se iban a quedar con la presentación de Miami, sino que también con Norberto estaban, digamos, tratando de hacer el show de Fátima en Nueva York y también hacer el show de Fátima en México. No es mucho en Nueva York, porque digo Miami. Bueno, pero hay una comunidad latina grande. Si vamos a volar, tenemos alto. O sea, ya hizo un show en Nueva Jersey, en Nueva Jersey. Pero bueno, hasta Jimmy Fallon no para. Pero hay una comunidad latina que por ahí la puede... No es que van a hacer un show en Nueva York para el público new yorkino. Van a hacer un show en Nueva York para el público. Bueno, no sabés. Bueno, ¿para qué termina la idea? ¿Puedo terminar la idea? A ver. Termina, termina. Termina, termina. No, pero le contesto al mudo. Y van a hacer un show en Nueva York, una presentación en Miami y una presentación en México. ¿Qué me dice Marcela? Me dice, no es negocio hacer solamente el show en Miami. Y como nosotros todo esto lo estábamos tratando con Norberto, al separarse Fátima y no tener más nada que ver con todo esto, se cae la presentación de Miami. Me dice, dejémosla, me dice, para marzo del 2024. No, yo le pregunto, claro, y yo le pregunto, pero ¿por qué no ponen, en vez de cancelado, reprogramado? Porque yo vi otros espectáculos que decía reprogramado. Estuviste bien ahí. Muy bien, yo le hice una idea. A ver, Laura, a ver. No terminé la idea. Ay, por favor. Pero para darle a mirar un no, pero déjeme. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿por qué no lo reprograman? Me dice, no, porque en Miami hay una ley que si no tenés la fecha exacta de cuándo lo reprogramado, no podés poner reprogramado. Cosa que me huele a que acá no hay reprogramación, acá hay cancelado. No vendieron. Esto no me lo dijo Marcela, pero no se la están fumando a Fátima. No. Era mejor tratar con Norberto. Al final era bueno. Yo te digo, Norberto, volvés que te perdonamos. A ver, le damos la palabra a la señora Laura. Terminé, señora Laura, puede continuar. Bueno, lo que yo sé son varias cosas. A ver. Primero que es un tema de la visa. Ella tenía la visa que le consiguió el famoso guerrero. Sí. María Elena. De las primas. Eduardo Pérez Guerrero. Eduardo Pérez Guerrero en ese momento, él le pagó 35 mil dólares para que vaya y esté y toda la historia. Y la vista. En el artime de Miami el año pasado, que tampoco fue el mega éxito, pero hicieron dos funciones, regalaron muchas entradas, no importa. Y el tema es, por un lado que ahora se habían vendido un 10% de las entradas y de hecho fueron a la peluquería famosa donde voy a Miami, que estuve hace poco. Amor. Carísima la mamá. Y pidiéndole a todas las clientas que vayan a comprar entradas. Ay no, qué triste. Esta es la realidad. Después, con Marcela White, de productora, que antes no lo era. Pérez Guerrero, al tener en su visa, ella no puede usar esa visa. Cada productor compra la visa para su artista. Claro, porque allá no podés entrar así. Entonces ahora ella no tiene visa. En serio. Ella no tiene visa de artista, tendrían que volver a gestionarla, volver a pagar, es un gasto extra enorme. Por otro lado está el famoso empresario, que no lo voy a nombrar porque no quiere, que llevó a Peretti, que lleva un montón de espectáculos, que le va brutal. Arellano Darío, que acaba de estar con Gaby Lacher, con Lito Nevia, le ofreció una fortuna en dólares para que Fátima por fin haga un show como la gente, porque la verdad es que nunca invierten lo que tienen que invertir. 18 millones por un adelanto de 40 años. ¿De pesos o de dólares? Sí, le ofreció mucha plata a Darío, pero ella no termina de saber qué quiere con su vida. La verdad que ahora dijo que se iba de vacaciones, me dijo, está muy caro todo, no voy. Claro. Bueno, en eso se entiende que, y mientras tanto Norberto, termino, está realmente con un tema cardíaco, la familia está preocupada por Norberto, que vive en Belgrano, ella se quedó en el departamento de Coronel Díaz y Libertador, que está su nombre, que es lo único que tiene su nombre. Entonces hay un mar de fondo muy extraño, y en el medio, esto en Miami, que la verdad es que ni tenía visa ni vendió. Luciano Garbillano se quiere asociar a Norberto, porque dice que hay pocos empresarios que armen giras por las provincias como él. Claro. Y me dijo, conectámelo, que quiero reunir con él. Bueno, ese es otro negocio. Es que conoce todo. Hagamos una cosa, ¿por qué no vemos un poco de la cronología, lo que fue esta separación escandalosa? Sí, sí. La pareja que está en una seria, pero muy seria crisis. Estoy hablando, ni más ni menos, que de Fátima, Flores y Norberto Marcos. Qué verano. Y se dían cosas por trascendido, de terceros, que no... Ustedes no pudieron hacer la función, ¿no? No, 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 pero por otro tema, por temas técnicos y por temas que no llegamos, que teníamos todo vendido en el Teatro Holiday y no podíamos levantarla. ¿Se molestó o algo así? Sí, se dijo también. No, 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 para nada. Se pudrió todo. ¿Lo echaron a Norberto? Tengo las dos versiones. Una, que propio Norberto habría dicho que él mismo se iba a ir. Otra, que fue un pedido ya de Fátima. Lo cierto es que el fin de semana ellos tuvieron un show en Santa Fe. Sí. Y en Santa Fe estaba previsto que Norberto no fuera. No. Pero cayó a último momento. Fátima ayer justo confirmó que van a estar en Semana Santa haciendo Carlos Paz, así que tuvo que averiguar. Por ahora no hay cambio con respecto a eso y sus presentaciones allá, como tampoco la gira internacional, pero ya estarían hablando con otros productores que se harían cargo de esa gira. Fátima, y esto es información, estaría buscando un nuevo productor. No sé, Norberto, si estás al tanto, porque como no me contestan, se va a trabajar sola todo el mes de julio a Miami. Miami. La que ya es Miami. Ojo que ya tuvo una mala experiencia. Ah, que va a ir a hacer a Dolly Paz. Que no sea Guerrero. Que no sea Guerrero. Se va a Miami con una persona que la está ayudando, que en el futuro podría ser su nuevo productor. Norberto. Afuera de la gira. Se puede girar. Norberto afuera. Acaba de llegar Fátima aquí a dar su primer espectáculo sin Norberto. ¿Anunciaron la gira? Igual, ¿eh? Es igual. ¿Por ahora no modificás nada de lo que tenías planificado? No sé quién anunció, no sé quién anunció. ¿La función de siendo de Miami? Sí, sí, por supuesto, eso está hace rato. Así que sí, gracias. ¿Cómo va a seguir todo después o no? ¿Quién sabe cómo sigue todo? El que diga que tiene la bola mágica está... Chicos, ¿quién sabe cómo sigue todo? ¿Tu carrera? ¿Tenés ya representante o no? ¿Qué piensas, Luisito? ¿La favoreció o no? A ver... Esta separación, digo, ¿no? Yo creo que justamente por lo que le planteaba hoy de Secretos Verdaderos, cuando uno agarra los archivos, ¿cuántas de estas separaciones hubieron y pasaron lo mismo? La de Real con la niña Loli, ponele. ¿Ustedes se acuerdan de lo que fue? No, pero estamos hablando en este caso, o sea, con todo el amor del mundo a la niña Loli, pero Fátima es muy talentosa, tiene una carrera... Llena teatro sola, con su nombre. Eso es increíble. En cuanto a de qué manera se cortaba, digamos, el reparto con el cuchillo, de qué manera iba para allá, de qué manera... Yo escuché todo el tiempo denunciando que... Que Loli no trabajaba por... Exactamente, ¿lo escuché o no lo escuché? Sí, sí, es el día de hoy que se dice todavía. Bueno, Susana con Darín... ¿Se acuerdan de verdad ahí en eso? ¿Se acuerdan de la separación? La separación de Susana con Darín... No lo habíamos nacido. ...era la tapa de Darín presentando a su nueva novia, ¿se acuerdan de Florencia Valls? Florencia Valls, sí, claro. Sí, sí. Bueno, pregúntenle a Catalina Dugli por qué tuvo que cambiar la tapa del compromiso de Darín... Decinos vos, ¿por qué hay que ir a buscar? Porque primero tenía que salir... Tenía que blanquear Susana, claro. Esto pasa. A ver, acá, ¿quién fue la que facturó? Fátima. ¿Quién tendría que tener mucha plata? Fátima. Ahora digo, Fátima, sin Norberto, ¿es lo mismo? No, y eso es lo que dicen los empresarios, porque a ver, un segundito... Carmen, con un... Pero Pampito, por favor, ponete una hora de edad, pero querido... Toda la mañana investigando estuve... Decíle a Norberto que te dé un teatro... No, lo que me dicen es... Porque acá fuimos muy críticos con Norberto. ¡Fuiste! ¡Fuiste! ¡Hacéste cargo! ¡Fuiste! ¡Fuiste! Ahora por eso le quiere tirar la bandida, mira, esa es la culpa. Y creímos que Fátima, ahora, si Norberto iba a ser el renacer de una nueva Fátima... Creíste, vos dijiste, soltalo. Que iba a haber inversión, que íbamos a haber vestuario... Bueno, ¿qué me cuentan los productores? Aparentemente no, que Norberto era más mano suelta al final, económicamente, que Fátima. ¿Por qué la cuidaban? Un ejemplo... No recordamos a Carmen Barbieri, que un día abrió la caja fuerte. Había una caja así. ¡No, no, no! ¡No iba a ir a la caja así! ¿A vos? ¿Para qué la habrán usado a volver a Carmen? ¿Te hago un paralel? A ver, tú desde hace distinto, pero lo que pasó también con Nazarena Veles, ¿no? que también era su productor y era su pareja y su marido, que también pensaban que era otra cosa y el productor en realidad se morfaba un montón de problemas para no contarle a la estrella y su pareja Bueno, estás hablando de un final trágico Final trágico, bueno, también, pero la idea de Nazarena es que se encontró Me parece horrible el comentario, discúlpame Luis en el sentido de que con el talento que tiene Fátima pareciera que si no lo tiene Norberto al lado ella no puede terminar de brillar, discúlpenme Hay un montón de gente que puede hacer negocios mientras la estrella brilla No, pero igual él creó las primas No las creo él, perdóname el otro día me escribieron porque nosotros vivimos equivocados Fue Guerrero el que creó las primas Norberto apareció mucho tiempo después como productor, creo que ayudando No sé Para mí fue Norberto Pero quedó demostrado eso Disculpenme, puedo pensar distinto Pero no lo veo Esto no es un pensamiento Esto es lo que me dijo la productora hoy a la mañana La productora te mintió, disculpame No La información que yo tengo que es muy parecida a la de la señora Uffal es que como no vendió entrada que como se pelearon Norberto y Fátima con el productor con el que les daba la visa Guerrero que era lo que no tendrían que haber hecho Ellos pretendían ir a hacer un show Eso fue otra cosa Y priorizan a Vossi porque van a llevar a Vossi que vende Eso fue otra cosa Lo de Guerrero fue otra cosa Pará, pará, te hace una bomba Lo llevan a Vossi en lugar de Fátima Lo llevan a Vossi en lugar de Fátima Sí ¿Pero no lleva esta productora? Porque sí vende Porque, ¿qué pasa? ¿Pero no lleva esta productora? La venían No me levantés este dedito Como apurándome a que te responda No, no, no ¿Qué estás apurando a mí? Yo soy más grande Tengo mis tiempos para contestar El tema es así Como ella no vendía Esta productora lo lleva a Babi que es un éxito Lo van a llevar a Vossi Apuestan todas las fichas a Vossi porque saben que se iba a vender No la estoy tirando abajo a Fátima Si no estoy contando la realidad de lo que pasó Bueno, yo te cuento con nombre y apellido quién me dio la información No es opinión Esto es información Que hablé hoy a la mañana con Marcela, la dueña, la productora No me desacredite Porque es información No, vos me estás desacreditando a mí Para que el tema de la visa no es Vos me estás desacreditando a mí No, dije que tengo una información distinta Pero no importa Es tu campana Yo tengo la otra campana Claramente, me lo dijo Sin Norberto Las cosas no son iguales Con Fátima No, es cierto también No se puede tratar ¿Por qué? Es intratable Fátima es intratable Porque no entiende ni de números Seguramente No entiende ni de cómo Entonces Pero ella tiene que estar con las pelucas Con las cosas El arreglo con Norberto era uno Era hacer esta mini gira El negocio sin hacer Toda la gira no conviene Lo que digo Además de que seguramente Debe haber un tema de venta de entradas Porque si lo tuvieran todo vendido Lo arreglar Todo de lo que dijo Luis Eso está claro A ver Que me parece que el talento Porque me parece Si no hay un comentario machista Que está bueno Como para desconstruirnos Me parece que el talento Pero no es machista Vos podés ser hombre o mujer Y saber hacer negocios de una cosa Y saber Digamos Fátima es una excelente artista Pero no sabe de producción Me dejás hablar por favor Pampito Tomá un trago de agua Lo que digo es Hay un montón de productores Es viernes Excelentes Y hay divas Un montón Divinas No tantas No tantas Bueno Algunas Pero digo Que se tienen que dedicar A su trabajo Y solo a eso Hoy es Norberto Y está separado O está medio ahí Puede aparecer otro Vos dijiste Fátima va a seguir siendo Quien es Sin Norberto Yo creo que sí Porque el talento Lo tiene ella En el escenario Vos lo estás llevando A un tema de género Yo no puse género Me sonó así Con lo que me dijiste No, no Porque no hablé De divas o divos Hablé de artista Con representante Este artista Que puede ser un hombre Puede ser una mujer Me da lo mismo Por supuesto Entonces el talento Tiene su precio Pero hay talento Que no tiene personalidad Para cerrar acuerdos contractuales Armar giras Proyecciones Perfiles Hablas de Fátima No, de productor Hablo de general El productor Por ejemplo Yo sí digo Por ejemplo Un Gustavo Yankelevich Es un tipo Que sí Es un creador Norberto Es un gran Remador Y hay talentos Que necesitan Ese tipo de personalidades Al lado Para consagrar su talento Porque son apocados Se dedica Se dedica a él No entiendo el punto 100% No es que tiene muchos Ahora entendí el punto Hay necesidades A ver Él le cortaba la comida Se complementan Le cortaba la comida